La cruz no es mayor que la gracia que el Señor Jesús me da. Su rostro en un lado más negro esconder jamás podrá. La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la conquistar. Satisca se lo sabió que con flaco en el poder de Jesús podré vencer. Si espinas agudas me iré, del yacerse por honor. Si amarga es mi ropa y mi muerto, Cali es peor que la peor. La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad. Satisca se lo sabía que con grande el poder de Jesús podré vencer. La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad. La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad. Satisca se lo sabía que con grande el poder de Jesús podré vencer. Andando a su vista me gozó en cumplir su voluntad, Su sangre mi vida ha limpiado y me guarda en la verdad. La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad. Satisca se lo sabía que con grande el poder de Jesús podré vencer.